muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en estar ahorros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hacia central mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuento que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de arbor la vamos a repasar y además vamos a contar una mala noticia y es que a partir de mañana se introducen nuevos cambios y nos afecta sobre todo mucho a nosotros que aprovechamos su sistema de invitaciones y es que a partir de mañana el número de amigos que puedes traer está limitado a tres que prácticamente pues suspender su programa de bienvenida pero actualmente hasta mañana pues podemos seguir invitando y podéis seguir participando vale hay que decir que ahora es una bebé de ahorro que ya haya muchos años con nosotros funcionando muy bien y que regalaba cinco euros simplemente en este caso por venir conmigo por apuntarte con mi código vale simplemente tenías que descargar la app y poner este código a la hora de apuntarte no sé si le tenías que poner a la hora de apuntarte o una vez y dentro de la app vale voy a verlo ahora mismo si mira dentro de la app una vez que está registrado te has apuntado arriba tienes una casilla pero tienes tres rayitas y clic ahí y aparecerá en la casilla de código promocional ahí tenéis que poner el código que aparece en pantalla que os dejo en la descripción del vídeo a partir de ahí lo único que tenéis que hacer era ahorrar utilizar alguno de los métodos de ahorro que tienen vale y cuando hubieras ahorrado pues listo ya terminé los cinco euros y a los 30 días que podrías retirarlos sin ningún tipo de vuestra a vuestra cuenta bancaria aparte de eso pues podéis invitar amigos familiares y demás y estaba muy bien pero como digo a partir de mañana el sistema de referidos cambia y eso se permitirán tres referidos por cuenta lo cual prácticamente viene a suspender su programa de referido porque pues son muy poquitos no y bueno aparte de eso nos servía para ahorrar y demás bueno para controlar los gastos y demás estaba bien la propia estaba chula pero este canal sobre todo la usábamos porque en mi caso para invitar amigos y aquellos que os apuntabais pues para sumar esos cinco gritos y también para invitar a vuestros amigos como digo hasta mañana lo podemos seguir utilizando así que si no estabas y quieres sumarte pues esta noche es el mejor momento para hacerlo porque posiblemente poco a poco será y nada más si tuvieras cualquier problemilla duda lo que fuera comentar en la descripción del vídeo si yo te ayudo encantadísimo si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevas chollos y ofertas adiós